Uno, barra Oye iglesia, en la pista voy a reventar Esa huevos perdí en octavos de final Es un vikingo perdiendo en la primera carnal Y todos los vikingos vienen por su barnix va Barnix va, pero sabe que si quiero mato a tártaro Este raperito sueno, hardcore sueno Porque sabemos que si quiero tan solo yo te embarro Este es vikingo, pero yo si sueno bárbaro Demasiado bárbaro en el Ragnarón, sácalo Incluso solamente improvísalo, impálpalo No, piénsalo, literalmente no lo pienses Papi, tíralo Papi, tíralo y en las patas, sácaro A mí no me importa este puto mugroso Ya sáquenlo a la verga de aquí, no lo soporto Y si no lo sacan de aquí, a la verga otro aporto Puto, te digo A mí no me importa que tú seas el mejor con ese estilo Ve sus compañeros y ven su estilo Es un Thomas, el 3, cargando a su amigo Cabrón, tú no me ganas, pinche mugroso Fanfarrón, mejor pégese un baño el día de hoy Pinches vikingos de la verga esperando el Ragnarok Oye mierda, sabe que tranquilamente piensa que me gana Este homie sabe que yo le pego con Oli Literalmente eres amigo de un vikingo Lo entiendes, pendejo a ti te llaman Bukowski Y lo hacemos siempre con razón Un bárbaro te parte el rayo, yo le rezo a Thor En cambio, tú piensas que suenas hardcore y te lo digo Tú el 3 te adoras porque te falta el pito Te falta el pito lo que me dice este niño Incluso con su misma terminación yo te termino Pareces el tráfico en la hora pito ¿No te cansas de tocar el pito? En la hora pito o en la hora pico Te equivocaste chico, si quieres te lo explico Y te quedas muy chico Cuando te dejo hecho trizas Y después te como junto a todo tu equipo Explico más de lo que tengo yo Y a mí no me importa lo que tire este cabrón Eres homie del homie del homie Hoy te jalo las greñas si mueres Loki Y a mí no me importa lo que tire él Ya que a los 3 yo les pude responder A diferencia suya yo si hago freestyle Se dice freestyle, aprende a decirlo bien